Yo ya me voy Dime, dime donde Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy Dime, dime donde A la parada me voy A comprar choncholí A la parada me voy A comprar choncholí Choncholí para ti Choncholí para ti Ay que rico choncholí Choncholí para ti Para la flaquita choncholí Choncholí para ti Para la chinita choncholí Choncholí para ti Para la gordita choncholí Choncholí para ti Para todo el mundo choncholí Choncholí para ti Música Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy Dime, dime dónde Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy Dime, dime dónde A la parada me voy a comprar choncholí A la parada me voy a comprar choncholí Choncholí para ti Choncholí para ti Ay, qué rico choncholí Choncholí para ti Pa' la flaquita choncholí Choncholí para ti Pa' la chinita choncholí Choncholí para ti Pa' la gordita choncholí Choncholí para ti Pa' todo el mundo choncholí Choncholí para ti Choncholí para ti Choncholí para ti Pero lo voy también con papita Mamacita Choncholí para ti También con su choncholito Bien cosidito Aprovechalo mamacita Aprovechalo Mi amor para los choncholí 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 para ti Choncholí para ti